E-Hein Profesional 3 Electrónica, el primer filtro del mundo para acuarios con control electrónico. El E-Hein Profesional 3E es el primer filtro exterior con tecnología inteligente de filtración controlado por microprocesadores. Los dos modelos del filtro tienen un interfaz compacto para introducir fácilmente un gran número de funciones. Empezamos con la función Constant Flow. Tecta el aumento de la suciedad del material filtrante y sube automáticamente el rendimiento de la bomba para mantener el flujo de agua elegido. Eso garantiza un flujo de agua constante y un uso del material filtrante más prolongado. Con la función Output Control, usted regula la salida de agua apretando un solo botón. Desde el valor mínimo hasta el rendimiento máximo de filtración turbo, usted ajusta el flujo de agua al tamaño de su acuario. Los valores máximos de estos modelos superan el rendimiento máximo de los filtros convencionales. Apretando un solo botón, el Service Indicator calcula el tiempo de uso restante hasta la próxima limpieza necesaria del material filtrante. El resultado se ve fácilmente en el display. Un mes por cada diodo verde iluminado. Imitando la naturaleza, la Stream Function cambia continuamente las corrientes dentro del acuario, creando condiciones ideales de vida para muchos habitantes de acuarios de agua salada y agua dulce. La función Bio 12H cambia electrónicamente la salida del agua cada 12 horas entre dos valores. Por ejemplo, como función día y noche, con bajo rendimiento durante el día y alto rendimiento durante la noche, una función ideal para acuarios plantados o al revés, usted tiene la elección. El indicador electrónico de errores hace una serie de test en su filtro, encuentra problemas y en parte lo soluciona independientemente, por ejemplo, el vaciado de aire atrapado. En el caso de que una eliminación automática del problema no fuese posible, se ilumina un indicador en el display. Aparte de estas funciones electrónicas nuevas, el filtro Eheim Profesional 3E les ofrece ventajas confortables. Un prefiltro grande retiene la suciedad gruesa antes de que pueda entrar en los materiales filtrantes. Con el nuevo adaptador doble se conecta y desconecta el filtro de manera fácil y rápida del acuario. El nuevo sistema de aspiración con cestas filtrantes perfectamente encajadas. El funcionamiento suave y silencioso de Eheim con los componentes de cerámica de alta calidad. Estas son algunas de las ventajas de esta generación de filtros Eheim fabricado en Alemania. Eheim Profesional 3Electronica, el primer filtro del mundo para acuarios con control electrónico. Garantiza un agua cristalina en el acuario, fácil manejo y ventajas de alta tecnología. Solamente disponible en Eheim.